El buen condicioning papá Chicos, esto es mi entreno para ganarnos el puesto, de pelear hasta el final, ¿sí chicos? Somos los mejores, somos los mejores, somos los mejores, rápido para afuera, rápido, leyendo El paso rápido del número 2 primero, puedes ser más cercano a ti, la jugada se extiende y ya es otra cosa Si el 2 va para adentro, tienes que checarlo ahí Esto de aquí, ¡pum!, sales, ¡pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah Eduardo! Ven aquí hijita, ven, ¿quieres un abrazo? ¡Vamos! 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 ¡Afición, mucho gusto verte! Me llamo Jordi Brugnani ¡Gira, gira, ven aquí! ¿Quieres decir unas palabras de amor a la afición? A la afición, que siguen al mejor equipo, conformado por dioses griegos Por favor, ve ¡Vamos! 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 No, pero quiero decir, si un copio estás aquí y ya... Estás mirando la cámara, Lucas, ¿me quieres decir algo? Hostia, estamos hablando de... ¿Estás micado? Sí Sí Digues algo para la afición Él es el nuestro hermano, el patín Brugnani Sí, el Brugnani Es el Lucas... Lucas Brugnani Es el hermano, el que ha salido mejor Eh... a la afición? ¿Le he de decir algo a la afición? Sí, a la afición, tío Pero algo bonito, eh Dragons Family Os esperemos a todos el 3 de junio a l'Olímpic de Terrassa A las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde Para inaugurar la temporada No nos falleo No falleo, porque nosotros no fallaremos No hay tiempo No hay tiempo No le he de decir algo a la frente No hay tiempo